Vamos a bailar Vamos a poner luces románticas Vamos a poner un corazón sol de granada en la pantalla Porque lo que viene Es para los enamorados Y dice A esa buena publicidad Desde la gente de San Miguel Para los angelitos Mk-07 ¡Banda Burra! ¡Dice! Ya llegaron los más sabrosos de Tenuka Estrellitas de metal Angelito Zamoray Siempre Angelito Campos de Coraza ¡Sensación cane! ¡Como dice! ¡Ajá! ¡A la familia de Esmiranda! Para el club C4, discos 2, los niños gallegueros a 3, eso nos dice Tierra, hasta para los Pachitos 13, niños corazón de ángel, esa noche, el famoso Kiss y Juanito. Díselo, esa noche, el barrio pobre. Ayer empezamos los chicos locos, para Daniel Lando, para el niño, el Junior y el Yobas. ¿Cómo se llama? ¡Ajá! Ya llegó la Yonis, las manitas escandalosas. Juanito es hueva, Choc y hueva, Bebe locas, Luane Miranda, Issaociún Caneri. ¡Y se! ¡Asa para Gerson Caneri! Esa noche para los pequeños, Pitubos de Acamay. Esa noche para... Los niños, Isla y Nantia. Pachos locos, son y locos, naviesos de grisal. ¡Ahí va! ¡Venga la cumbia! Sinsucción Caneri. ¡Dices! Esto se llama Carices Prohibidas. ¡Dale, siete! ¡Carnalitos Buenahonda! Para Bechi, digo. Esta noche para los chicos, locos. ¡Locomanía! Daniel Lando, Mau y el niño, el Junior y el Yobas. Para Discos Ex-Nomal. ¡Ajá! Esto se llama Carices Prohibidas. ¡Asa para Lucky Master! ¡Solo Morros Ska! ¡Sinsucción Caneri! ¡Sinsucción Caneri! ¡Sinsucción Caneri! ¡Dice! ¡Asa para la chica! ¡Es una manía para Merenice! ¡Para Mari! ¡Llegan los niños aztecas! ¡Píter y Cristian! ¡Los inalcanzables! ¡Pequeños gigantes! ¡Dice! ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Bataburra, Chemo y el Toques! ¡Ya llegaron, dice! ¡Para Marcos Ska! ¡Asa para los verdes verdes! ¡Para Magin y su amor Bessy! ¡Las Pequeñas Sorris! ¡Aya! ¡Aya! ¡Para Marcos Ska! ¡A la crustal a la jar equivalente! ¡Para Marcos Ska! ¡Para Marcos Ska! ¡Para Marcos Ska! La Padrinomanía Sensación Canel La reicción Le ha llegado a los niños sin amor Una cumbia para enamorados Se llama Caíces Prohibidas ¡Adiós! ¡Vamos, se llama! La Sensación Canel Organización San Judas Para el Sopas y Somos Dioses Todos los niños de relación de metal Para el Scrapi Locha Agenitos ya Dice Para el sonido excesis del oro La Padrinomanía La Padrinomanía Dice Sensación Canel Sensación Canel Toda la gente en la fuerza seca con nosotros, Andrés El Padrino Sensación Canel Los Trilocos Van a morar Los Morros de Scars Dice Llegaron los vaguitos de la dieciséis La discurada Esa noche para Dani Para Osamorreina Carralinos de la Tres Se velojos Eso se pasa diciendo para el alcanzante Mejorino en los pequeños están Sensación Canel Sensación Canel Llegaron los chicos De Mayorazgo Llegaron Luz y Yair La ley 7 Llegaron la princesita que dice La plaquita Ixel La famosa Ivoz Todos los mini guerreros Cumbia Dice El Padrino El Padrino El Padrino El Padrino El Padrino Para los canalinos fantasma David Iván y Josué Para publicidades en Tumbo A 2 de la 23 Chicos locos Borrachinos Oredes Salen SDC Nuestros verdes Juanito Para allí Ajá Díselo Para mi gente de San José de Rigón Para los niños Corazón de Metal Ahí se le preciamos a la gente de San Josécito Del sabor Sensación Canel Los chavitos de negro Para mi chamaco Arturo Dice Agilados Discos mapis La telepreción para Pachinos de la 13 Los pequeños de Cesar Vene, Chentos, Gris Todos los activos Corazón de Salta ¡Ey! Vengan así Por vida del tiempo Para ni volar Que los de algún Yo ni me sacan volar De no llorando Conentro Y sobre su pelo Descansa y silencio ¡Gracias!